Les habla Humberto Sudita, me han llegado una serie de preguntas aquí y yo desde mi experiencia, pues les quiero contestar un poco, como la voz de la experiencia. Jenny me pregunta, le descubrí a mi pareja unos mensajes de texto con una chica que siempre ha querido estar con él. No pude leer todo el mensaje, pero cuando le pregunté si él había hablado con ella, me lo me mojo. ¿Qué me recomienda la voz de la experiencia? Como dice Sun Tzu, ¿quieres ponerlo en un terreno de muerte? Pregúntale, o matas ese amor o mueres por ese amor. Si te están poniendo los cuernos, chao. Adriana me pregunta, llevo siete años con mi pareja y siento que toda la relación ha cambiado. El sexo ha disminuido. Yo creo que estamos para pasar a un next step. Pero él no quiere. ¿Cómo logro convencerlo de que se case conmigo? ¡Wow! Mis amigos me dicen que le termine para que se dé cuenta que le hago falta. ¿Qué piensas tú? Bueno, a lo mejor él no quiere casarse contigo. Quiere estar contigo, pero no casarse contigo. Entonces el next step, pues no sé si lo puedes dar tú. Él no creo que lo deje. Así que, pregúntese. Dice Carola, tengo una relación paralela con mi jefe. Oye, Carola. Y tengo a mi novia de toda la vida. Oye, Carola. Pero siento que lo quiero a los dos. Oye, Carola. Con una la paso buenísimo y con el otro es una pasión desbordada. ¿Con cuál me debe? Pues con el de la pasión desbordada. Orlando. Orlando dice. Salí una noche con mis amigos y me tomé unas tragos. Ay, Orlandita. Me encontré una mujer que estaba bien buena y me di unos besos. Estoy seguro de que amo a mi mujer, pero no dejo pensar en la otra. Oh, Dios mío. Relájate. O sea, no pasa nada. Carnos. Tengo un gran problema. No dejo de pensar en el sexo. Y mujeres todo el día. Oye, nos parecemos un poco. ¿Cómo puedo corregir esto? Me está afectando en mi trabajo y en mi vida. Pero enfócate. Gabriela. Me compré la mejor ropa interior. Me maquillo. Me corto todo el pelo para ver si me pela. Pero parece que soy invisible. ¿Qué puedo hacer para llamar su atención? Ese c***o está ciego, es biope. O sea, si estás a mi lado y te cambias de ropa todo el día y te cortas el pelo y me bailas en un tubo, ya lo hiciste. Laura, esto puede ser sacado de una serie de Telemundo, pero estoy enamorada de unos gemelos. ¿Cómo saber quién me conviene? No, pues este c***o. Porque uno es uno y el otro es otro y el mismo es el mismo y así te la vas a pasar muy bien. Carly. Tengo un herpes y esta noche tengo una cita con un chico con el que solo he conversado por teléfono. ¿Qué hago? ¿Me lo maquillo? Voy así. Yo creo que le dices la neta. Tengo un herpes, güey. Hoy no podemos hacer nada, pero mañana sí. Y se acabó. Marcela me pregunta. Tengo ganas de salir con mi ex con el fin de hacer un cierre a esa relación. Me quiero dar una oportunidad con una chica que acabo de conocer, pero creo que para esto, o sea, tu ex también era una mujer. Era el lesbiano. Acaba tu relación y sal con la otra o sal con la otra y dependiendo de lo que pase con la otra, pues ya ves si cierras o no tu relación. Nunca es bueno decirles a las personas que uno ama algo que le da así. Edna. Conocí a un chico por una painting y le mandé varias fotos donde aparezco más flaca y con otro color de cabello. Ahora me dijo que quería conocer a alguien en persona. ¿Qué hago? No quiero que me vea así. ¿Le gustaré? O sea, eso de que mandas al casting 20 años antes tu foto, nah. Y sabes nadar y buceas y te tiras por paracaídas y no, no. Eso es mentiroso. No tienes que decir la verdad para que alguien te quiera como tú eres. Como tú eres. Y va a haber, siempre hay un roto para un descocido. Clarisa, estoy soltera y se me está pasando el tren. Eso te lo dijeron en la primaria. No, no es cierto. A nadie se le puso el tren. Ningún hombre me toma en serio. ¿Qué hago? No, no es que no ningún hombre te tome en serio. Es que no te toman en serio. ¿Para qué? ¿Qué quieres con los hombres? ¿Te quieres casar? No importa la edad que tengan. No es eso. Emily, mi esposo me dijo que soy buena, pero no es suficiente para él. ¿Qué me recomiendas? Que lo mandes a tu madre. Lorena, salí con varios chicos por Tinder. Ja, 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 ja. Chicos de ellos. Con el que más me enganché era casado. Es que ¿para qué andas usando esas aplicaciones? Digo, sí hay gente que lo hace, pero no hay como la piel, como la mirada, como saber quién es quién y esas cosas. ¿Me entiendes? Soy muy romántico, perdón. Emily, llevo 10 años de casada. La llama del amor a disminuir. ¿Qué hago para recuperar mi relación? Yo creo en eso de que uno es como una fogata, ¿no? No estés esperando que el otro le eche leña al fuego. Échale tú leña al fuego. Y luego ya, si se apaga, pues entonces le echas agua. Porque las cenizas ya no existan. Adriana, mi novio y yo hace poco nos enteramos que vamos a ser padres. Pero él no se quiere casar conmigo. Y en mi muy casa me van a matar si yo tengo un hijo. Si fue un accidente, pues sí tienen que tomar los dos esa decisión. Si tú lo quieres tener, entonces tenlo. Si tú lo hiciste por atraparlo a él, estás mal. Es lo que yo pienso. Yo, Ana, me casé con un hombre que conocí online. Al principio era muy colaborador y afectuoso. Pero desde que nos casamos, cambió totalmente. No salimos y lo único que quiere hacer es ver televisión. ¡Mere pizza! ¿Cómo resuelve esto? No lo vas a poder resolver. Va a comer pizza y va a tomar chela todo el día. Y va a contar a sus amigos. Y va a ver el fútbol. Y tú le interesas un... Para que te quede claro. Y por último, mi pareja cada vez que toma se pone muy agresiva. Me grita. Y es muy rudo. Quisiera que dejara de tomar porque me pongo muy nerviosa. No sé si algún día me pueda pegar sin querer. Te va a pegar. Te va a pegar. Yo creo que lo mandas. Hoy, sin el amor, la vida no tiene sentido. ¿Te gustó lo que te dije? Si te gustó lo que te dije, aquí, abajo, estoy para servir. Me hablas y ya. Te gustó lo que te dije. Muchas gracias. Él vem. Gracias por ver el video.